Hay un bicho enorme en mi ventana Pobrino, se habla de morrer Bueno, no se enfoca porque me enfoca el fondo, pero... Veis que hay una polilla enorme pegada a mi ventana por fuera Hola de nuevo, hoy hago otro vídeo, aunque estoy así en plan super cute Estas son mis ropas de entrenar Quidditch, ropa vieja y tal Porque me ha llegado una caja super enorme de Freak Fantasy Shop Que dentro viene una figura sin horno que la reservé No me acuerdo, en febrero, en marzo, hace 1500 años Así que vamos a abrirla y ver como es en directo Uff, que tensión, no se como abrir esto sin cargarmelo todo Viene envuelto en 1500 de periódico del diario... Que diario es este... Ideal, no se ni que diario es Gominolitas, que se agradece, gracias por darnos azúcar Y dentro del periódico viene otra caja Que es la caja dentro de la caja Es un truco de magia Vale, fuera una caja Tenemos esta caja En la cual ya se vienen dos nombres La Figuart 08 Ute, como se diga Bueno, como se diga Es que estos japos siempre ponen nombres difíciles de pronunciar Y la princesa Serenite Entonces Procedemos a cortar el celo Va, esto es difícil Ay, Dios mío, es un tejo No se me van a necesitar, ¿para qué necesitar, se lo digo en serio? Vale, ahora se va a hacer ¿Qué me vas a dejar más grande, se vea, eh? Vale, no se va a pagar Vale Ya Históricamente tiene que estar ya O no, o sí Vale Abrimos la caja Eh, marrón Y dentro hay otra caja No sé por qué, no me sorprende Madre mía, de verdad Es que Con sube está súper encajada Vale Madre mía, yo pensé que era más pequeño Bueno Esta es la caja Regreciente Figuart, no sé qué Eh, la información En un perfecto idioma Que yo comprendo todos los días Otra de lo mismo Aquí Ay, por favor Qué remate Y por debajo Pues Tal Y entonces Vamos a otro celo ¿Por qué? ¿Por qué sea que tampoco me sorprende? Abrimos el celo, Dios mío Buenos celos Madre mía No, se me cerró la caja y no quiero Por favor, a ver Que te lo pido, por favor No me hagas esto Dios mío, pero que está metido a presión Pues esto me caja bien, ¿eh? Te puedes cargarme en la caja Buah, madre mía, a ver, a ver Ahora Tengo que hablar un poco el tema Pero como va esto, Dios mío No, no, no va así ¿Cómo cojones va esto? ¿Hace que hay que ver lo que nadie pasa no habría? Seguramente Seguramente No se queda inteligente Vale, vamos a meter Vale Hasta la sección de arriba Vamos a ver Es... Bueno, como una cartudinilla Y viene ahí encajada Buf, macho Tanto plástico para una figura Vivo el consumo Dios mío Bueno, ahí sale la figura Quieto Aquí pegado con celo Está un soporte Supongo que es para engancharlo transparente Aquí supongo que están las instrucciones de montaje Ahora las vemos para montar El cartoncillo este Donde se veía antes por la ventanita Me encanta Pues nada No, si te suelo es Pongo la pasta que he gastado Madre mía Y el fondo de pétalos Hay como los openings De los 90 O no sé qué 90 Este era del opening De... De Crystal, ¿no? O de los 90 No sé Es que al final Todos los animes así Magic Girls Son un poco igual Los openings Bueno, pues quito del plástico La... La horquilla esta Porque primero Que me va a hacer falta Y procedemos A ver las instrucciones A ver que no lees Vale Según lo entiendo Hay que espichar La luna No, la luna viene espichada Sí No entiendo Buah Me muero chavales La horquilla esta Es para aguantar Los pelos De la... De la chavala De Usagi Que fuerte Una horquilla para aguantar Los pelos de Usagi Y esto Y esto como se abre Por Dios Se pone que va A mitad y mitad O no Uh, Dios Qué miedo Es que como me la canta Te juro que me muero Uh, Dios mío Uh, al límite Al límite Vale, vale, vale Vale No pasa nada No pasa nada Sigo quitando plásticos No sé cómo se quitan Bueno La figurinha Tendrá bragas No se puede ver Me cachis Es una cosa Siempre me he fijado Desde que era pequeña No me parece Igual tenía una muñeca nueva Pero mira si tenía bragas Vale No entiendo cómo va esto Cómo se quita esto A ver Se me han caído dos cosas Vale Son plásticos Que no tienen nada Estarían las puntas De la luna Para que no se despintaran Vale Se nota la huella De astilar De un japo ahí Vale Vale, vale, vale Dios mío Cuánta tensión Para un vídeo Y veo que esto se quita Genial Y por qué no está fijado Es que no entiendo Para que lo gires Es que no sé No sé cuál es el sentido de esto Pues será No sé No sé Te aburres si lo giras ¿Veis que es como un agua Con pétalos Súper chulo? Y vamos a proceder A montar el chirimbolo Es que no No se encaja Es simplemente Se posa O sea No tiene dónde enganchar Nada con nada Tú simplemente Tal cual la figura La posas Y no la hago a cámara Porque es que la voy a liar A ver Vamos a ver Esto cómo va Supongo que hay que meter El culo por aquí Bien Y ahora esto Dios mío Se nota que nunca Tiene una figura de estas ¿No? Vale No Esto no encaja bien Porque este pelo Se me va para atrás Vamos a ver Vale Este pelo ahí Y este Es que no entiendo Cómo cojones va esto El otro pelo Tiene que ir por delante Vamos a ver Vamos a ver Volvemos a empezar Ahí Echamos el pelo Para No de verdad A alguien se le cuente Vale Mira la horquilla Esta parece una estupidez Si se quiere encaja bien O no entiendo Cómo va esto Bueno Engajar esta Pero si está en el aire Vamos a ver Vamos a ver Malditas instrucciones en japonés Vamos a ver Si quito la horquilla O va al revés Que también puede ser Pongo el pelo ahí Me queda en el aire La tipa Ay madre mía De verdad El pelo tiene que ir ahí Porque está el hueco ahí Del agua Pero si queda mejor Sin la horquilla Mira Sin la horquilla Queda perfecto Pues no voy a dejar así Se va a quedar quieto En el No voy a poner esto Para antes En la estantería Porque esto Como se me lo carguen Me muero Bueno A ver A ver A ver Con más a cámara Y desde luego Tío Es una preciosidad De figura Nunca tuve una tan chula O sea Me gusta todo Desde el agua Los pétalos La pose Todo Es maravilloso Y eso La verdad Es así la horquilla Porque es que con la horquilla No le veo el sentido Os lo digo No sé Total Para que esté quieta Y nadie la va a tocar O sea que Y con esto Se me levanta Es que a lo mejor Era para que no se forzara algo Pero es que no veo Nada que pueda ceder Luego No No veo nada que pueda ceder Así queda